Hola, soy Fernando Thompson y esta vez voy a dedicar la cápsula a una de mis tres favoritas empresas. Una de ellas es Tesla, la otra es Apple y hoy voy a hablar de los servicios de Amazon, en la parte que tiene que ver con tecnología. Desde hace muchos años el minorista en línea Amazon se ha convertido en las empresas de servicios tecnológicos, proporcionando una amplia variedad de servicios tecnológicos y sumamente visionarios. Quien piense que Amazon es una empresa de venta de libros, está muy lejos de la realidad. Amazon se ha convertido en el proveedor de servicios y aplicaciones de outsourcing para el comercio minorista de e-commerce más grande del mundo. La historia de Amazon se remonta a 1995 donde vendió su primer libro en línea, siendo sin duda uno de los precursores en el comercio electrónico y la historia lo lleva hasta nuestros días con la plataforma Prime Air, la entrega de productos a través de drones hasta tu casa. Amazon tiene muchas ventajas competitivas, otras. Cuenta en primer lugar con Jeff Bezos, una de las personas más inteligentes que existe en el mundo, fue su Chief Executive Officer fundador y él sigue actuando aún al mando de la compañía. Una buena capacidad en la parte de la nube es otra ventaja, la otra es que tiene Big Data de todos sus compradores y una potente infraestructura de hardware y además capacidad financiera. Amazon se define mediante tres elementos que son atributos culturales más que actividades. El primero es la obsesión por el cliente y no por la competencia. El segundo es la voluntad de inventar, de estar innovando. Y el tercero es su visión a largo plazo. Amazon no solo vende libros y algunas de las unidades de negocio de mayor crecimiento son Amazon ICO, que es un sistema de reconocimiento de voz a distancia, sin uso de las manos y escuchando que puede estar en la habitación o en automóvil. Amazon ICO tiene un sistema de preguntas y respuestas y se conecta directamente a la nube. La evolución que ha tenido en la interacción está marcada por la necesidad del internet de las cosas y por otro lado conjuga lo que tiene que ver con algunas cosas que puedes hacer a través de Amazon ICO. Por ejemplo, crear listas de compras, hacer listas de tareas, programar alarmas, reproducir música, tu música favorita, ordenar una pizza de Domino's, solicitar un Uber, así como encontrar negocios locales. Su nombre clave es Alexa, pero el producto en sí es ICO. Amazon Web es el segundo de Web Services, es el segundo de estos servicios y básicamente es cómputo de la nube que se ofrece a través de Amazon.com y es usado por las aplicaciones conocidas por ejemplo como Dropbox, Foursquare y HotSuite. La nube de Amazon Web Services está disponible en 190 países incluyendo México, 13 regiones geográficas, 32 zonas de disponibilidad y más de 50 puntos de presencia locales. Amazon comercializa Amazon Web Services como un servicio para proporcionar una gran capacidad de computador más rápido y más barato que una empresa va a requerir para atender a sus clientes y constituye una granja de servidores físicos. En lugar de comprar servidores físicos y ponerlos en un centro de datos, aquí se trata de que no gastes nada de ese dinero y te conectes directamente en la nube, lo cual se me hace una de las tendencias que más va a estar funcionando en el futuro. Efectivamente van a empezar a desaparecer los servidores físicos que van a requerir las compañías y más de estos servicios que se les conoce como Cloud Computing o cómputo de la nube, donde en Estados Unidos el rey es Amazon, van a estar dominando. La siguiente división es Amazon Inteligencia Artificial. Amazon también se integra a esta tecnología y ofrece Amazon Lex, Amazon Poly, Amazon Recognition y Amazon Machine Learning, que ofrecen aprendizaje automático para los desarrolladores, creación de bots y traducción de textos de habla, así como búsqueda de imágenes. El siguiente es Amazon Games, que es un área encargada de generar juegos para computadoras personales que luego se van a vender en línea. El negocio de los juegos es uno de los más rentables a nivel mundial y también están creciendo de manera impresionante. Amazon posee liderazgo en el tema de venta de videojuegos. Desde sus inicios, Amazon siempre se ha enfocado constantemente a cortar la distancia entre el cliente y las empresas y hoy en día está invirtiendo muy fuerte en el tema de drones. En el Reino Unido ya ha empezado sus propios pilotos a través de plataformas, por ejemplo, como Prime Air, donde garantiza el envío del paquete en 30 minutos o menos. Imagínate, tú quieres comprar un libro, unos tenis, una playera o un artículo de cocina y llega a tu casa 30 minutos después. La empresa ya empezó a hablar públicamente de esta idea desde el 2013, adelantándose a muchos de sus competidores. Hace menos de un año, Amazon abrió ya su primera tienda física. Es innovadora pues, la verdad, da la vuelta a los métodos tradicionales de retail. Para este gigante tecnológico, las tiendas tienen una enorme presencia de su operación en línea. Nada de la tienda tiene precios, así que tienes que revisarlo en tu smartphone porque los precios pueden estar cambiando constantemente. La empresa liderada por Jeff Bezos, uno de los hombres más inteligentes, está dispuesto a redefinir el mundo del retail a través de Amazon Go. Su tienda funciona con sesores que identifican los productos metidos en un carrito virtual. Estos son establecimientos donde no hay cajas para pagar y donde solo hay que entrar, elegir el producto y salir. El objetivo es poder hacer las compras sin filas y casi tan rápido como hacerlo por internet. El local utiliza sensores que identifican los productos que faltan de las estanterías para añadirlos al carrito virtual del cliente. La factura se cobra en la cuenta de Amazon de cada usuario. Amazon es la empresa a observar porque es una empresa que se enfoca en el cliente y no hacia dentro de sí misma. Muchas empresas buscan mejorar sus procesos, mejorar la parte que tiene que ver con cómo se manejan el organigrama y demás, pero Amazon no. Amazon nada más se enfoca exclusivamente en el cliente y esto le ha permitido adelantarse a sus competidores. Empresas como Walmart le tienen mucho miedo porque ya en el pasado desapareció a Barnes & Noble. Barnes & Noble era la tienda más grande de venta en libros y desapareció porque Amazon empezó a moverse mucho más rápido y cuando Barnes & Noble lo quiso copiar ya fue demasiado tarde. Hoy en inteligencia artificial ni Google, ni Microsoft, ni Apple están liderando la carrera. Si no es directamente Amazon con Alexa. Jeff Bezos es un genio. Alguna vez platicaremos en próximas cápsulas tanto de Apple como de Tesla para que tú estés informado y de alguna manera, por qué no, que surja en México una empresa de este tipo por alguien inteligente que esté escuchando este tipo de cápsulas. Nos vemos en la siguiente, soy Fernando Thompson, nos vemos en Cyber Thompson, en Facebook, en Twitter en ThompsonFair o directamente en www.fernandothompson.com. Hasta la que sigue.